Javier, buenas tardes. Gusto en verte, el Mursausa de Marca Claro. Javier, nos queda muy claro obviamente que es el principio de retiro, como tú bien lo dejas claro. Pero, ¿era la forma como querías dejar Europa? Digo, la forma como lo mencionaste en el videoblog fue muy emotiva. Obviamente todos venimos a este país para mejorar, para salir adelante. Pero, ¿era la forma? ¿Te quedó la espinita de que pudo haber pasado algo más? ¿O te quedaste tranquilo? Dígate, regresando, regresé como una leyenda. El pueblo mexicano. Bueno, si pude haber hecho más o no pude haber hecho más, yo hice todo lo que estaba en mis manos. Hubo gente que no me dejó jugar y no me lo dejó expresar como yo hubiera querido. Pero es parte del fútbol. Hay que aceptar los diversos señales a ellos. Pero imagínate, si regreso con una leyenda al fútbol mexicano, por más que esto nos va a molestar a muchos. No sé. Ya nunca me ha encantado, perdón, nunca me ha gustado hablar de Luguiera. Es que hay un dicho muy futbolero que hemos escuchado y lo he escuchado mucho con gente del fútbol que dice que si mi abuela tuviera el bigote, sería mi abuelo. Para cerrar lo de Chivas, que siempre lo he dicho que es el club, va a ser el club siempre de mi vida y de mi corazón. Es muy simple. Solamente me han buscado una vez. Una vez. Y fue antes del Mundial. Una vez donde hablé con Almeida. Se hizo el esfuerzo y yo les dije, la verdad, estos seis meses, que fue también como en ese periodo, me quiero quedar porque viene el Mundial y me quiero quedar. De ahí afuera, nunca ha habido ni cerca de poder llegar a Chivas. Pero ni cerca. Y Denis lo puede confirmar también. Ni cerca. Entonces, ese que decidí, que decidí, que decidí, no decidí porque nunca a mí me pusieron, oye, qué tal, o qué cual, nunca. La opción, hasta Denis también se lo platicé. Le dije, si hay una opción en la que quiero ser, va a ser esta. Va a ser muy complicada porque en Sevilla tenía dos, tres meses. Yo ahorita termino, perdón, para que lo vayamos a la pregunta. Pero es que nunca hubo decisión alguna más que era continuar en Sevilla, como ustedes en las que estaban, o de verdad ir con este proyecto. Como me imagino, como lo digo, firmé tres años más uno. Ojalá sean los cuatro y ojalá cada año sea un título. ¿Sabes? Cada año podamos llegar. Que ojalá, si lo logra a lo mejor un equipo en esta Coca Champions que se viene, un equipo americano que lo logre ser campeón por primera vez, nosotros seríamos el segundo o el tercero cuando tengamos esa oportunidad, ¿sabes? O ser el primer equipo en la Coca Champions que puede ir a un Mundial de Clubes en la MLS. Sí, no sé. Si pudiéramos hablar, bueno, ya saben, por lo que me encanta, pero vamos a hablar horas de lo que me puedo imaginar y de lo que quiero lograr y quiero hacer. Pero es, sí, mi imaginación es muy abundante. Es muy abundante. Y que ya las formas, ya el fútbol y la vida nos dirán y nos enseñarán cómo serán. Vamos a usar la capa de la chaatura. ¿Quién se va a la cola? Vamos a usar la capa de la chaatura. Vamos a dar la capa de la chaatura. Vamos a dar la capa de la corriente. Viene la capa de la chaatura. Los te van a dejar las piernas. Vamos a dar la capa de la chaatura. ¡Suscríbete al canal!